Amigos, rápidamente les comparto este ejercicio en batería El que nos va a ayudar en coordinación de manos y pies Y también si estamos iniciando en el doble pedal va a ser muy bueno El cual nos va a traer paradiddles en las manos y en los pies Pero en diferentes velocidades o en diferentes subdivisiones En donde la mano es la subdivisión más rápida El doble de velocidad que hacemos en el pie Si tenemos negras en los pies sería En las manos sería Si lo juntamos todo sonaría así Ahora vamos a probar haciendo los acentos con un rimshot en la tarola Música Practiquenlo Música